¿Qué es la ley del voto femenino? De la responsabilidad que implica ese desafío de entendernos en elegir a alguien que gobierne nuestra vida por cuatro años, por seis años y desde nuestro contexto actual sociopolítico y cultural que no es el de hace dos años ni es el de hace treinta. Donde la mujer no podía ejercer su profesión de médica, tipo nuestra gran ángel de la selva, la doctora Marta Schwarz, que siendo la primera promoción de mujeres médicas de la República Argentina, tuvo que venir a ejercer su profesión al medio del monte, al Iguazú, para que nadie le negara, como le fue negado en Buenos Aires, la posibilidad del ejercicio profesional. Esa generación de mujeres que toma decisiones de acomodar el lugar, realizarse a partir de pensarnos en igualdad de condiciones a los hombres, son nuestros ejemplos y las que nos abrieron las puertas. Y en Eva hay justamente el simbolismo más grande de la construcción colectiva de aquella mujer que pudo lograr el consenso político argentino para tener las mayorías parlamentarias para sancionar la ley 13.010 que nos puso en igualdad de condiciones para votar. Porque cuando comenzamos a votar, comenzaron a tenernos en cuenta en qué sentíamos, qué necesitábamos, qué queríamos para la sociedad argentina. Y ella fue la que nos abrió las puertas y no hace mucho tiempo, hace setenta años atrás nada, los televidentes que nos están mirando, hace nada de tiempo, la mujer argentina no votaba. De hecho, por ahí la abuela de algún televidente fue de las primeras que votaron en Misiones. Digo, no nos consideraban sujetos de derecho hoy que está tan en boga las mujeres por la igualdad, en la búsqueda del reconocimiento institucional, político, sindical, profesional. Sin embargo, hace setenta años atrás, si no hubiera encontrado eso divino de la luz de Dios en una mujer como Eva Perón, que convenció a Perón y que llevó a las masas populares, a las obreras, a las enfermeras, a esa maravillosa imagen que ojalá la puedan poner ustedes en la pantalla, que es las enfermeras de Buenos Aires y las trabajadoras de las textiles saliendo a la calle en masa a votar esa elección. En el 53, tuvo el 98% de participación de las mujeres en la República Argentina, o sea, todas querían votar. Por eso, cuando uno entra en la discusión de los temas electorales, que tienen que ser muy importantes y muy serios para todos nosotros, donde la política toma el centro de la escena porque es el momento de elegir todas y todos, pero fundamentalmente nosotras las mujeres, las que hace muy poquito votamos, tenemos que empoderarnos en la responsabilidad. No puede ser que, habiendo costado tantas luchas y tantas postergaciones a otras mujeres antes que nosotras, nosotras interpretemos que votar no tiene sentido, que algunas mujeres digan la ley de cupo no es importante, que otras digan, no sé para qué se meten en la política, pierden prestigio, cuestionan las maneras de hacer, de hablar y no acompañan el proceso de reconocimiento a esas otras mujeres que se ofrecen en la sociedad con mirada de mujer. Porque, como digo yo siempre, en el Senado Argentino hay mujeres porque la reforma del 94 de la Constitución Nacional estableció un cupo claro en su artículo que dice representante por las provincias, dos por la mayoría, uno por la minoría, punto, mujer en carácter expectante. Eso quiere decir que la primera o segunda de cada lista a senadores de la Nación Argentina por las provincias de Argentina tiene que ser una mujer. Y si hay mujeres es por el cupo, no porque seamos más inteligentes y capaces, porque es mentira, es una mentira de la construcción colectiva machista todavía de esa sociedad, de esta sociedad. Si no hubiera eso serían dos hombres y la tercera sería mujer y la cuarta sería mujer y si pueden poner suplente, quinta y sexta serían mujeres. Recién decía que hay mujeres que dicen que para qué votar, para qué meterse y también uno ve muchas veces que las mujeres son más crueles que las otras mujeres. El caso de la expresidenta Cristina, por ejemplo, uno ve en las redes sociales y las mujeres son las que más la insultan, digamos. Es así. Y creo que es por esa mentalidad machista que todavía tiene la Argentina en donde no somos capaces de reconocernos como aquellas que se ponen al servicio. Pero la mujer se pone al servicio desde el hogar, desde la maternidad, desde el doble rol del trabajo afuera, el trabajo adentro, desde ser educadora y ser madre dentro de la casa, de ser médica y ser madre dentro de la casa, de participar, de ser policía, de ser penitenciaria, de ser jueza. Todos esos procesos institucionales que nos permitieron llegar a los títulos de grado, a los posgrados, a intervenir en los medios de comunicación, a poner nuestra mirada, a tratar de nuestros temas, comenzó con Eva. Por eso para nosotros era una obligación estos 70 años del voto femenino volver a la discusión desde el lugar de Eva. El lugar de Eva es el Partido Justicialista. Nosotros integramos un frente que es el Frente Renovador de la Concordia Social. El Partido Justicialista lo integra con nosotros desde el origen y vamos y venimos y tuvimos fracturas y nos potenciamos, como en el 2007 donde nos enfrentamos en la lista con el licenciado Chirs y el doctor Closs. Y sin embargo hoy volvemos a estar del mismo lado, que tiene que ver el lado de un pueblo de iguales, de un pueblo que se construye sobre su propia dignidad y sobre su propio empoderamiento. Nos reconocemos nosotros capaces de hacernos cargo de nuestro destino en misiones. Y somos más de 18 partidos y en esa multiplicidad de partidos hay mujeres presidentas de partidos, como la presidenta Mónica Luchiza, del Partido del Consenso, o Fabiana Perié del MID, o Elida Vigo de Causa Popular. Y cada una en esa riqueza de las matrices de la participación histórica, seguimos insistiendo en que las mujeres que nos continúen en la representación política tengan la oportunidad de estar más tranquilas en la representación política, teniendo todas las herramientas jurídicas que las avale y también teniendo una sociedad que las reconozca. Porque el desafío durísimo que significa enfrentar la humillación, el cuestionamiento sin prueba, el insulto y el ninguneo, como decimos nosotros, la minimización de las capacidades de las mujeres en la vida social argentina es todavía muy fuerte. Por eso nosotros decimos que más allá de lo que hoy pasa en la Argentina, que es responsabilidad de cada distrito electoral, a nosotros nos importa siempre Primero Misiones, porque nacimos como Primero Misiones cuando en el 2003 dejamos nuestros partidos políticos y pusimos a Misiones como el eje de nuestro norte, de nuestro trabajo. No necesitamos CEOs, los CEOs nuestros son hombres y mujeres egresados de la Universidad Nacional de Misiones, los hombres y las mujeres de los servicios de seguridad son misioneros de nuestro pueblo, incluso las de la salud son nuestros, somos nosotros. Sin ley de paridad acá en la provincia, digamos la renovación, tiene muchas funcionarias que están encabezando ministerios, hay muchas diputadas en las listas. Nuestras juezas de la corte, somos la primera corte del Superior Tribunal de Justicia de la Nación Argentina que tiene mayor número de integrantes mujeres. Eso es bueno para la sociedad. Exactamente, y ahí es donde nuestras propuestas siempre intentan marcar la diferencia decir con el ejemplo, no podemos decir que creemos en la igualdad de oportunidades y después armamos listas de la totalidad de hombres y en los últimos escaños las mujeres todas juntas o amontonadas. Porque cualquiera y más nosotras de la política, la falta de respeto que significa a las luchas históricas que hemos llegado. Por eso para nosotros es una alegría, para nosotros es un desafío, nos sentimos en esa construcción permanente de darnos oportunidades. No a nosotras, a las que nos continúen, porque en esa maravillosa oportunidad que fue aprender de mi madre, de mi abuela, la necesidad de estar en la participación política, de sumarnos, pude representar a Misiones como quizás muy pocas mujeres lo hicieron. Soy la única vicegobernadora que terminó el mandato, soy una de las tres senadoras por la provincia de Misiones, fui la única vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Y así como otras instancias, Fabiana Pelier fue de las misioneras la única que integró una lista a vicepresidenta de la Nación. Y todo eso habla de misiones protagonistas, de misiones queriendo aportar desde su propia dificultad, desde sus propios obstáculos, la capacidad que hemos tenido de resiliencia y de sobrevivir ante la atrocidad más grande que es la postergación y la discriminación que como provincia y como argentinos y argentinas nos han hecho siempre. Por eso este encuentro, el 23 de septiembre, en el Partido Justicialista, las 18 horas, donde estamos haciendo la convocatoria más amplia a todas las mujeres de nuestra provincia que son protagonistas hoy en este presente votando, que somos más del 52% del padrón electoral y tenemos la responsabilidad de discutir de política, de hombres, de mujeres, de candidatos, de historia, de presente y sobre todo de futuro, con nuestros hijos, en la familia, sin pelear. Porque la política separa, igual que el fútbol, y a veces la religión. Por eso nosotros nos entendemos la renovación siempre como aquello que unimos, siempre como aquello que desde las diferencias podemos encontrar un punto común y hacerlo mejor todos los días. Pero los que tienen que hacerlo mejor son las nuevas generaciones. Yo digo, estoy terminando mi mandato, no voy a la reelección, me ofrezco a trabajar de pediatra, que es lo que soy, en un CAPS que está cerca de mi casa, que es el CAPS 8. Me entiendo en eso de volver al llano para poder entender de nuevo el contexto y la situación por la que trabajamos. Porque si no, uno va arriba, 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 arriba y de golpe se puede olvidar de qué es lo que es prioritario en la vida para uno mismo y para la sociedad en la que convive. Y en esa construcción la renovación siempre ha dado muestra de esa sencillez, de esa humildad con la cual hemos trabajado. Y humildad no significa no hacerse respetar. Porque yo no permito ni que Pinedo me traje arte de ignorante, ni de bruta, y no permito que ninguno me falte el respeto con insultos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue tu gestión en el Congreso siendo una provincia periférica como somos y siendo mujer? Muy buena. Muy buena, igual. ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho? Pero nunca tuviste... No, tú de todas las dificultades... O sea, conseguiste espacios para decir... Provincia periférica en el desafío de lo que significa lograr hasta el momento, vamos a ver cómo finalizamos el mandato, autora de casi 20 leyes del orden nacional, 35 cuando fui legisladora de la provincia, de alto impacto en la organización social y política de misiones y en la nación argentina. Digo, estoy preparando un resumen para hacer la entrega también a Maggie y a Mauri de lo que queda pendiente y a los legisladores nacionales que asuman la representación de misiones porque hay que darle continuidad, porque hay temas pendientes como el Instituto Nacional del Té, como está el tema de la madera, la que comienza la Expo Forestal Argentina, que hoy están teniendo una reunión con el presidente, pero sigo diciendo que siempre nos dan migaja y lo voy a sostener porque un 10% de casa en la obra pública es nada para la inversión que ha hecho la Argentina en la ley 25.080 durante más de 20 años y que se tiene que prorrogar el 2019 a partir del 2018 y los tratamientos parlamentarios son largos y ya lo presentamos porque misiones es una provincia forestal y porque es parte del desarrollo económico y de igualdad de oportunidad a partir del mundo del trabajo y en eso decir que costó mucho el aprendizaje, me puse a estudiar abogacía, todavía no me he recibido abogada, me puse a hacer un doctorado en la administración porque hay que tener una performance y calificar muy alto para poder entrar a discusiones. Cuando entré en el 2011, veía a Menem sentado de un lado, presidente de la República, a Rodríguez Sá del otro, a Sanz, a Juez, a Solana, ahora a Morandini, a Negri de Alonso, que tiene 19 años en el Senado de la Nación en diferentes reelecciones y la verdad que darse vuelta y en primer lugar cuando uno jura mirar el balcón donde Eva sale y dice, le entrego los laureles, queridas compañeras de la igualdad de oportunidades, que está sobre mi cabeza porque me siento casi prácticamente abajo de ese balcón histórico que se va en las filmaciones, era realmente una emoción enorme y una gran gratitud con el pueblo de Misiones. Yo me sentía a muy poca cosa para poder representar a Misiones y me esforcé siempre por hacerlo de la mejor manera porque es una carretera de lucha dura y nadie se hace respetar si no viene del conocimiento y de manejar el lenguaje jurídico e interpretar los procesos de construcción colectiva en habilidad política y creo que ha sido para mi vida personal un gran aprendizaje que me llena el orgullo y me siento realmente satisfecha con la tarea. Yo sí sé que cumplí con la tarea, yo la tengo muy clara, yo en eso me podrán reclamar un montón de cosas y sobre cada tema yo puedo dar una respuesta porque lo hicimos, porque trabajamos, porque defendimos a Misiones en lo que nos encomendaron los misioneros. En el Senado Argentino, las provincias son las que mandan, no es lo mismo que en Diputados, en Diputados es la Argentina como nación la que construye políticas públicas y se hace mucho más difícil porque hay 257 diputados y de los 257, 7 son misioneros. Nada en el número de los 70 que son de la provincia de Buenos Aires. No manejan la agenda, no nos permiten o no ingresar los proyectos de ley. Esto que hizo el diputado Klos esta última sesión fue magnífico porque un proyecto de los feriados puentes que entró este año y logró la media sanción y ahora lo estamos esperando en senadores para la próxima sesión para impulsarlo porque siempre somos un equipo, un tándem, un dream team que nos apreciamos de empoderar a Misiones desde el trabajo. Nosotros sabemos laburar, lo he hecho en todos los lugares de mi vida y en el Senado hemos laburado y mucho con nuestro compañero Cabral Arrechea y Juan Manuel Irrazábal, cada uno desde sus espacios políticos, de su conectividad en las redes, desde el FPV, desde los espacios de conexión con el radicalismo, con el peronismo de otros sectores. Pero ellos lo hemos hecho muy bien. Yo estoy sumamente orgullosa de la tarea que cumplimos y agradecida por los misioneros que me dieron esa responsabilidad y siento que a los misioneros le hicimos bien también desde ese trabajo porque si no, no me tratarían también cuando ando por la calle. Y me tratan muy bien. Bueno, entonces este sábado a los 18 en la sede del PJ. Así es. El homenaje a... A Eva Duarte de Perón. A Eva Duarte de Perón, a los 70 años de la promulgación de la ley de votos femeninos. Y esperamos que con esa clara intencionalidad el 22 de octubre en la provincia de Misiones, todas, exactamente todas, pongamos primero Misiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!